Según menciona el informe del Estado de la Nación, las tasas de participación y de ocupación para el periodo 2010-2017 mostraron diferencias de alrededor de 30% a favor de los hombres, mientras que la tasa de desempleo es 3.4 puntos mayor entre las mujeres. El informe presentado recalca que no será posible obtener mejoras sustanciales y sostenibles en los indicadores de pobreza, sobre todo por ingresos, si no se resuelven las diferencias del mercado laboral. Las mujeres enfrentan triple barrera, que tiene que ver con la inserción, es decir, la decisión de participar o no en el mercado, en la fuerza de trabajo, de selección, o sea, una vez que decidieron si van a participar o no, encontrar un empleo en las mujeres es complicado, y de valoración, si encontraron un trabajo, se les paga menos que, por ejemplo, a los hombres. La investigación realizada destaca que una mayor participación femenina en el mercado remunerado tendría efectos positivos en el crecimiento económico que podrían acompañarse de mejoras en la productividad, debido al mejor perfil educativo que tienen las mujeres. Asimismo, se menciona que una tercera parte de ellas poseen educación superior versus un 21% de los hombres, en quienes predomina el nivel de primaria. Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación, explica que hay una mayor segmentación o segregación del empleo femenino por ramas de actividad, pues ellas se concentran en su mayoría en servicios domésticos, administrativos o de comercio, a diferencia de los hombres que tienen una distribución más diversificada. Desagrega la brecha entre hombres y mujeres y trata de explicar cuánta de esa brecha se debe a diferencias en el tipo de empleo, en el nivel educativo, en el lugar de trabajo, en las condiciones público-privado, lo que se da cuenta es que más de la mitad de esa brecha no es explicado por esas características, lo cual podríamos atribuir a discriminación salarial. De acuerdo con el informe del Estado de la Nación, durante el periodo 2001-2017, entre el 55 y el 60% de las mujeres costarricenses tenían el perfil para insertarse en las actividades laborales del país, informó desde San José, Costa Rica. Lizeth Suárez, para CB24 Noticias.